En una operación militar fueron capturados dos hombres y ha aprehendido a un menor de edad que presuntamente habrían torturado y asesinado a un hombre en Concordia. Los hechos sucedieron en agosto del año pasado. De acuerdo con indagaciones preliminares, los hoy procesados habrían retenido a la víctima por orden del cabecilla principal del grupo de delincuencia común organizado como conocido con el alias de 100 y quien actualmente se encuentra privado de la libertad. La operación se desarrolló en el barrio Villatina de Medellín. Alias 100 y los otros tres procesados están acusados por los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y extorsión. Los capturados son presuntos integrantes del grupo delincuencial Trianón y habrían asesinado al hombre por disputas del tráfico local de estupefacientes. Gracias por ver el video.